...pendieron la inoculación con la vacuna de AstraZeneca Oxford. El Instituto de Salud Pública salió hoy a aclarar el tema, descartando la adopción de alguna medida sanitaria para nuestro país. Vamos a profundizar en este tema, en este caso, para eso nos acompaña el director subrogante del ISP, Heriberto García. Muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Para recordar a quienes nos ven a esta hora, que de hecho el Instituto de Salud Pública ya ha aprobado, ha entregado esta aprobación de emergencia a la vacuna de AstraZeneca Oxford, así que también por eso esto que está sucediendo en Europa nos pega directamente. Aún no han llegado importaciones de esta dosis, pero ya está aprobada, o sea, podrían llegar. ¿Por qué desde el ISP se establece que es segura, pese a las dudas que se están investigando en Europa? Fue aprobada el 27 de enero de este año la sesión de streaming que todos vieron y que aprobó la vacuna en Chile para mayores de 18 años. Efectivamente, en Europa hubo algunos casos de SAVI por trombos, se produjo trombos en ciertas personas, y eso obviamente genera una alerta, una alerta desde el punto de vista de la fármaco de vigilancia. Entonces nosotros pedimos como agencia reguladora al laboratorio antecedente, le pedimos antecedente a la EMA, y también nos pusimos en contacto con la OPS y OMS para también tener algunos antecedentes. Y luego de recopilar todo, la EMA, por ejemplo, encontró que la cantidad de trombos que se producen en año normal, en periodos normales, es similar a la que se ha producido en periodos de vacuna. Y por lo tanto, descartó que la vacuna haya sido la razón de esta producción de trombos. Sin embargo, es muy importante siempre estar atento a la fármaco de vigilancia de las vacunas. Claro, la EMA, la agencia europea en este caso, sin embargo, desde los gobiernos se suspende temporalmente. ¿Está claro, Heriberto, de que haya sido un lote en específico la que genera dudas? Porque claro, la EMA dice aquí los números de trombos se han mantenido con respecto a otro año, por ende uno podría entender de que, claro, estaban vacunados, pero finalmente se da dentro del porcentaje normal, entre comillas. Pero hay un lote que genera la inquietud acá. ¿Qué se ha sabido de eso? Hay un lote, efectivamente hay un lote de Australia, perdón, de Austria, de Austria que está siendo estudiado. Y hay que recordar acá que esta vacuna en particular es una vacuna que tiene su fabricación principal en Inglaterra. Y luego desde Inglaterra, AstraZeneca Oxford, Inglaterra, lo distribuye y distribuye la transferencia tecnológica de esta vacuna a otros lugares. Y lo que se fabricó y se vendió en Austria es lo que en el fondo generó esta alerta y es, por cierto, lo que hay que investigar. Y ahí también es muy importante recalcar que cuando llegue la vacuna de AstraZeneca Oxford nos van a decir de qué país de origen viene. Y nosotros obviamente vamos a pedir los documentos de transferencia tecnológica que demuestren que la fabricación es idéntica a la que se hace en Inglaterra, que es lo que está autorizado actualmente. En ese sentido, Hiberto, se mantiene entonces la seguridad. De hecho, el Instituto de Salud Pública descarta que si llegan dosis de esta vacuna no puedan ser parte de la campaña de vacunación masiva. Eso hasta el minuto es establecido. ¿Podrían haber cambios? ¿Hay una farmacovigilancia que no solamente sea con esta vacuna dentro de la definición que ha hecho el ESP, sino con las vacunas que ya han sido aprobadas? Lo que pasa es que nosotros tenemos todos los aspectos de farmacovigilancia establecidos hace años y que en el fondo en este periodo de vacunas específicos de COVID-19 está muy enfocado a las vacunas que están. Hoy día, por supuesto, estamos haciendo fármacos de vigilancia muy estrictas a la vacuna de Sinovac y a la vacuna de Pfizer, que son las que se están ocupando en nuestro país. Y por lo tanto, cuando llegue la AstraZeneca, también vamos a hacer lo mismo con ella, luego con la de CanSino, con la de Janssen, etcétera, con las que vayan llegando. Por lo tanto, esto es muy importante para nosotros desde el punto de vista de la vigilancia que estamos haciendo. Es parte de nuestra tarea y esto hay que decirle a la población que es rutinario ya de las tareas que hacemos como Ministerio de Salud y como Instituto de Salud Pública en relación a la farmacovigilancia de medicamentos y, por cierto, de vacunas en particular. Ahora, otra cosa importante, Nicolás, que me gustaría ir también entregándole a la población como dato y que esté muy tranquila porque los datos, nosotros los evaluamos en base, con respecto a lo de SAVI, SAVI son los eventos supuestamente atribuibles a la vacuna o la inmunización. Revisamos que estos datos, qué tan normales y qué tanta prevalencia tiene, ¿cierto?, de manera normal. En este caso, por ejemplo, los trombos. ¿Por qué? Porque una persona que tiene arritmia cardíaca en general va a producir trombos si es que tiene, digamos, un nerviosismo o una situación de estrés. Y la vacunación es una situación de estrés. Por lo tanto, es muy importante vigilar al adulto mayor que va a vacunarse que no vaya con ese nivel de estrés. Y perdón que lo interrumpa, pero un buen ejemplo también para otros efectos que se van viendo en esta farmacovigilancia es el efecto que produce la vacunación, no la vacuna misma, podríamos decirlo, que finalmente puede determinar que la seguridad se mantenga de la dosis. Exacto. Por eso quería aclarar ese punto, porque ese es el parámetro y el parangón que se hace para poder saber si es la vacuna la que produce el daño o hay una situación particular. Y ahí hay un tema que es súper importante. Estamos todos ansiosos por esto de la vacuna. O sea, estamos todos con ganas de vacunarnos, ¿cierto? Y de terminar pronto esta pandemia. Por lo tanto, si nosotros estamos así, el adulto mayor obviamente tiene mayores condiciones para esta ansiedad. Y por lo tanto, nuestra recomendación siempre va a ser que el adulto mayor vaya acompañado de un familiar, de un vecino, ¿cierto?, que lo ayude, que esté con él y que observe, ¿cierto?, cómo se comporta luego de la vacuna por los comportamientos propios de la patología base que tiene. En este caso, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica, la arritmia cardíaca, son temas que hay que tener bastante cuidado y analizar muy bien en el adulto mayor una vez que se vacuna, no por la vacuna, sino por el estrés que involucra la vacuna. Bien, Heriberto García, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, que tenga una buena tarde. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias, Nicolás. Está muy bien.